La Conferencia Interamericana de Seguridad Social es un organismo internacional que reúne a personas del más alto nivel, provenientes de múltiples instituciones, entidades gubernamentales y académicas, dedicadas a la implementación y estudio de la protección y la seguridad social. La CIS trabaja con organismos de talla internacional como la ONU, la OCDE, el Banco Mundial, el BID, Flaxo y Cepal. La CIS cuenta con un centro de investigación y capacitación que ha formado a muchas generaciones en administración, gestión, supervisión, estudios e investigación en seguridad social en América Latina, el Caribe y el mundo. La CIS genera y difunde conocimiento especializado en pensiones, salud, políticas laborales o esquemas de aseguramiento, entre otros temas de seguridad y protección social, para apoyar la toma de decisiones de los países y las instituciones que la conforman. A través del Programa Académico del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, CIS, se ofrecen diplomados y cursos orientados a instituciones. El CIS cuenta con una biblioteca especializada en seguridad social, una hemeroteca y un centro virtual de información y conocimiento de la seguridad social. En el sitio web puede encontrarse una oferta de foros de reflexión, webinars y publicaciones permanentes en materia de seguridad social. La oferta académica se ha adaptado a espacios virtuales, junto con las actividades presenciales en instalaciones que incluyen aulas, salas especiales con traducción simultánea, hotel y restaurante. Ser parte de la CIS te permite interactuar con una amplia red de organizaciones del continente, que comparten sus desafíos, construyen nuevo conocimiento e intercambian soluciones. Todas las asistencias y acompañamientos técnicos tienen precios preferenciales para los miembros. Los programas se caracterizan por brindar herramientas de análisis, experiencias prácticas y resolución de problemas. Súmate a la membresía. Busca más información en cis-medio-bienestar.org. También puedes ponerte en contacto con el equipo de servicio a los miembros escribiendo a vinculación arroba cis-bienestar.org o llamando al más 52 55 53 77 47 00.